¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Acá estamos manejando en la Daihatsu Way 55980. Así es, un motorcito 550 centímetros cúbicos, dos cilindros, en línea iba a decir, sí, si son en línea, no me falta que sean B. Bueno, también podría haber sido, pero no, en línea, dos cilindros en línea, y acá vamos a seguir un poco recorriendo y les sigo contando. Vamos a pasear... con... con... ¿con quién? ¿Y quién más? ¿Y con quién más? ¿Con vos? ¿Y vos? ¿Y yo? ¡Ah! Bueno. ¿Y a dónde salimos? ¿En qué salimos? ¿En qué auto salimos? En la camioneta. ¿En la camioneta? Sí, lo vi en la camioneta, pero... Sí, ya lo vieron. ¿En un video? Ya lo vieron, ya lo vieron. Sí, ya lo vieron. ¡Hola! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué haces ahí, Tina? ¿Qué haces ahí, Tina? Tina ¿A dónde? ¿Por qué no hay que doblar? Ah, porque son así las calles ¿Qué haces ahí, Tina? ¿Qué haces ahí, Tina? ¿Qué haces ahí, Tina? del Plata, en la parroquia Cristo Rey, que se ve allá al fondo. Santi que está nadado en monopatín. El día primaveral hermoso, hoy es 24 de septiembre del 2022. Y ahí estamos caminando para que vean la parroquia y la escuela que está al lado. Escuela o jardín que está en la parte de abajo. Bueno, después de unos tiempos que estuvimos medio parados con este tema de la guay, que bueno, siempre se rompía el caño de escape, se rompió el múltiple. Bueno, ahora está funcionando tranquilamente. Digo, esto es video del 2022, septiembre del 2022, pero quedó ahí en el olvido. Y nada, después se rompió el caño de escape, el múltiple de escape, justamente por las vibraciones, como las calles están destrozadas. Bueno, conseguimos el múltiple, algo bastante difícil de conseguir, no es tan fácil. Conseguimos el múltiple, se instaló el múltiple, se puso de vuelta el caño de escape, se compró una batería nueva. Y en este momento, hoy, julio, hoy es 22 de julio del 2023, está funcionando. Pero bueno, me quedó este video del año pasado y quería compartirlo con ustedes que la guay sigue saliendo, aunque sea menos, pero hace dos semanas la usé todos los días, porque estaba la cubo en reparaciones. Entonces, se usó también esta diapso guay, que anda sin ningún tipo de problema. Hay que hacer un par de cosas, como faltan todavía. La vamos haciendo despacito, pasito a pasito, de a poquito se va haciendo, con la medida que se puede. Espero les haya gustado este video, y este video va a continuar, porque vamos a seguir usando la guay ahora en este 2023. Voy a filmar partes nuevas, por eso dice, continuará. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Chau.